Hola chicos, bienvenidos a otro video de Cocina y Aventuras con Paolo Pues este día amigos vamos a hacer una rica sopa de frijoles monos o mica como lo conocemos Y para eso vamos a utilizar pues lo que son Nuestros frijolitos monos Cebolla Ajo Y pues aquí Posta de cerdo Pues en este caso yo la hago con posta de cerdo Y espinazo Y este es el espinazo Así que ahorita pues vamos a ir A poner la olla al fuego ya Con el agüita para poder incorporar todo esto Y empezar a hacer nuestra rica sopa Y pues aquí ya tenemos amigos nuestra agüita ya Para poder incorporar ya lo que son los frijolitos Así que Aquí vamos Pues Incorporando los ingredientes Vamos a incorporar ahora lo que es pues El huesito de cerdo Y la posta Y después de esto pues vamos a incorporar Lo que es la cebolla y el ajo Y pues ahora amigos vamos a incorporar ya lo que es la cebolla Y el ajo Y aquí amiguitos ya que ya incorporamos todos los ingredientes Vamos a esperar pues a que saque la impureza o la espuma como la conocemos Y luego se la sacaremos porque esa es como les digo la impureza que saca el huesito O todas las carnes o el pollo Entonces yo siempre se la saco Así que vamos a esperar a que esté hirviendo Para pues poderle sacar como les digo la impureza Y pues miren chicos aquí ya estamos sacándole ya pues lo que es la impureza del huesito Así que miren en este caso a mi no me salió mucha Salió poquito Pero yo siempre pues se la quito Así que aquí ya solo vamos a incorporar la sal Y aquí estoy yo pues sacándole aquí la espumita como dicen Y luego pues ya que ya la tenga limpia Pues le voy a incorporar la sal Sí pues aquí amigos voy a incorporarle ya lo que es la sal Y miren así voy saliendo un poquito de espumita Así que ya le voy a incorporar la sal Y pues ahí amigos ustedes van ya midiendo la sal Y aquí vamos a incorporarle la sal Ahí la van probando ustedes para que no le vaya a quedar saladita Así que así la vamos a echar por el momento Y vamos a esperar pues a que dé el punto nuestra rica sopa Y que la carne pues ya esté blandita Y así nos quedó nuestra rica sopa de alcoholes mono Espero que les haya gustado esta receta Suscríbanse Denle like Denle a la campanita Apoyen y compártanlo con todos sus amigos Nos vemos en el próximo video Adiós Suscríbanse Y compartan esta rica receta con todos sus amigos Capitánino Interesante Militiva